¿Qué pasa con el gobernador de La Rioja? La situación de las dos principales cadenas de La Rioja que es la vid y el olivo y la próxima cosecha que se viene y bueno, hemos tenido muy buena recepción del ministro, lo consideramos un ministro que está bastante ocupado en el tema y bueno, las conclusiones más importantes es que tenemos las herramientas y el apoyo desde aquí, desde el ministerio para aplicar las políticas que hemos planteado. Y en un brevísimo tiempo, una visita del ministro allá para avanzar en una cuestión más de mediano plazo que nos interesa, que es plantear un instituto, un observatorio, un espacio de investigación y estudio de la olivicultura, paralelo o similar a lo del instituto de la vitivinicultura. Y ha tenido una buena aceptación, vamos a acercar las propuestas y en breve nos vamos a reunir en La Rioja con las demás provincias a avanzar el tema y el ministro.